Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy es el último video de esta secuencia que hemos hecho, esta serie que hemos hecho estudiando a profundo la N-400. Vamos a ver algunas de las preguntas que hay que decir que no y vamos a sobre todo hondar en las preguntas que uno debe decir que sí. Estas últimas, las cuales uno debe decir que sí porque es un juramento, es importante que ustedes tengan noción de lo que están jurando. Primero, porque pues uno debe de saber y segundo, porque los oficiales a veces nos exigen, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible de que no entiendas o no sepas lo que estás jurando? Entonces, por eso el día de hoy vamos a hondar esas preguntas y sobre todo en las preguntas que nos quedamos. Muy bien amigos, entonces la pregunta número 31, esta fue la siguiente pregunta que nos quedamos. Si tú no has visto los videos anteriores, no te preocupes, los voy a dejar los primeros tres videos. Voy a dejar en el primer comentario este video y también en la descripción para que lo estudies en forma de secuencia. Muy bien, entonces en el video anterior nos quedamos en la pregunta número 31 que dice así. ¿Has dado a los oficiales del gobierno de los Estados Unidos alguna información o documentación que fue falsa, fraudulenta o maldita? ¿Alguna vez has dado a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos alguna información o documentación que es falsa, fraudulenta, verdad? Entonces, pues aquí uno tendría que decir obvio que no, nunca hemos entregado un documentación como tal y es importante que ustedes todas estas respuestas en las cuales nos piden que respondamos que no, den un no enfático, verdad? Con fuerza, seguros, que no titubeen a la hora de decir que no. He tenido la oportunidad de practicar con personas y cuando practico con ellos, muchos de ellos me dicen no y no debe de ser así. Tienes que decir no, ok? No un no inseguro porque entonces el oficial te va a querer preguntar. No porque estés mintiendo, sino porque él quiere verificar si estás entendiendo la pregunta, ok? Entonces, la pregunta número 32. ¿Alguna vez has mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para ingresar a los Estados Unidos o para obtener algún beneficio migratorio ya estando en los Estados Unidos? Igual hay que decir que no. Estas traducciones son buenas que las sepas porque en ocasiones el oficial te pide que le traduzcas la pregunta al español. O sea, él te hace la pregunta en inglés y te dice me puedes traducir en español lo que te he preguntado. Entonces es importante, verdad? Que ustedes estas las tengan bien memorizadas. Y la sección siguiente sería la pregunta número 33. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez lo han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Espero que no estés en esta situación. Si has tenido procesos de deportación, has salido en forma voluntaria, todo eso aún te pueden dar la ciudadanía. Ellos ya saben, verdad? De hecho, cuando tuviste tu residencia, ya esa parte salió. Si fuiste arrestado en la frontera, pero para profundizar más, ve con un abogado. El abogado te va a guiar. Lo que yo te puedo decir es que personas que han estado en estos casos de deportaciones y todo eso, aún así les entregan su ciudadanía. Entonces, ¿cómo? No sé exactamente porque no soy abogado, pero lo que te puedo decir es de que sí lo logran. Después, la siguiente pregunta, que es la pregunta número 34. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? La número 35. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? ¿Alguna vez ha sido puesto en procedimiento de remoción, rescisión, exclusión o deportación? Y la número 36. Are removal, exclusion, rescission or deportation proceedings currently pending against you? Actualmente, existen procedimientos de remoción, exclusión, rescisión o deportación en contra suya o en su contra. También si les interesa la N-400 en español, tenemos la N-400 en español. En la descripción de este video lo vas a encontrar. También están algunas definiciones. Aquí, de repente, te pueden preguntar qué es deportación, ¿verdad? A veces te preguntan esa definición, qué es deportación. Y usted le dice, ¿verdad? Que deportación es cuando el gobierno de los Estados Unidos te expulsa de los Estados Unidos, ¿verdad? Es cuando el gobierno de los Estados Unidos te expulsa de los Estados Unidos, ¿verdad? O también puedes decir la otra que es, es cuando inmigración te envía de regreso a tu país. Entonces, la que se te haga más sencilla pronunciar o si tú quieres crear tu propia definición, lo puedes hacer. Recuerden, las definiciones no siempre las preguntan. No es un seguro que las van a preguntar. En cambio, las preguntas cívicas, si es seguro, lectura y escritura, si es seguro. Y preguntas personales, si have you ever. Definiciones de repente. Hay que tener una idea, hay que tener noción. Pero esto no quiere decir que nos vamos a desesperar por no poder retenerlas. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. Muchos de ustedes me han mandado comentarios, ¿verdad? Que por qué me salto de la pregunta 36 siempre. Y luego la 37 sí la hago. Que dice, have you ever served in the U.S. Armed Forces? Alguna vez has servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ¿verdad? Esa siempre sí la pongo. Pero luego me dicen, ¿por qué no haces la 38, 39, 40, 41 y 43? Bueno, 42 y 43. Y les explico siempre que porque esas preguntas 38, 39, 40, simplemente las hará el oficial cuando uno responde que sí ha servido en las fuerzas armadas. Si no ha servido en las fuerzas armadas, el oficial no seguirá con las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque, miren, nada más para que se den una idea. La 38 es, ¿es actualmente un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? Pues es obvio que no, ¿verdad? Ahora, alguna vez, la número 39, alguna vez lo han llamado a corte marcial. Si no has estado en servicio militar o no has trabajado o no perteneces a las fuerzas armadas, pues es obvio que no te van a hablar, ¿verdad? A una corte marcial. Porque estos son los juicios que le hacen las personas que están en el ejército. Ahora, si tú eres una persona que está en el ejército, no ocupas de mi ayuda, de los videos. Porque mis videos son para personas que batallan con el inglés. Y si estás en el ejército de los Estados Unidos, tienes que tener siquiera ese inglés básico. Por eso, amigos, como no le hacen esas preguntas, es que me salto, ¿verdad? Solo hago la 37 y las demás no la hago hasta llegar a la pregunta, ¿verdad? Siguiente, que sería la pregunta número 44. La cual sí hacen. Ya saben que en este canal yo no los quiero hacer estudiar cosas que no les van a preguntar. Porque esto sería hacerlos esforzar. De por sí, yo veo que muchos de ustedes pasan un mal rato con todas estas preguntas. Yo no quiero ponerlos a estudiar más situaciones que lo van a hacer, ¿verdad? Batallar más. Simplemente recuerden, mi canal está estructurado para que ustedes estudian lo que nos van a preguntar. Y nada más. Ahora sí, la pregunta número 44, la cual es para varones, ¿verdad? Que están en los Estados Unidos. Nos preguntan en inglés. Are you a male who live in the United States at any time between your 18 and 26 birthday? En español, es usted un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre sus 18 y 26 años de edad. ¿Por qué hacen esta pregunta? Bueno, lo que sucede es que cuando una persona llega a los Estados Unidos, no importa si tiene documentos legales o ilegales o si llegó con visa y se quedó, como sea que se haya quedado, tuvo que haberse registrado para el servicio selectivo, ¿ok? Esto es solo para los varones. Si estuviste entre tus 18 y 26 años, no. Y es uno de los requisitos haberse escrito en el servicio selectivo durante sus 18 o 26 años de edad. Si no te inscribiste, tienes que convencer al oficial que no sabías, porque de hecho sucede mucho, ¿eh? Personas que obtienen su residencia, el abogado nunca les explica que se tuvieron que haber registrado. Pero lo que te voy a decir, igual no soy abogado, pero lo que te puedo compartir es de que hasta este momento no conozco una sola persona que me haya dicho, Fernando, no me dieron la ciudadanía porque no me registré en el servicio selectivo. Durante la entrevista, practica explicarle al oficial con el inglés que tienes, si no te registraste, obvio, que no te sabías que te tenías que registrar, ¿ok? Ahora, si te registraste, pues no tienen ningún problema. Puedes llevar tu papel del servicio selectivo. Y también, si te registraste y no encuentras, puedes meterte a la página del servicio selectivo y pedir que te manden una copia del documento, ¿verdad? Que quiere decir que sí te registraste. Como te digo, si no te registraste, simplemente convence al oficial. Ahora sí, amigos, viene la parte principal, las que hay que responder que sí. Esto es bien importante que pongan mucha atención porque el oficial, de hecho, hace poquito hice un video de las preguntas que sí, pero quedan algunas preguntas que quiero contestar el día de hoy. Y además lo subí un sábado y por lo regular las personas no visitan los sábados el canal, pero sí subo mucha información correcta los sábados. Si no lo saben, yo subo videos cada lunes, jueves y sábado, todos a las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Y si te encuentras en la Florida o en Nueva York, sería a las 10 de la mañana. Siempre van a estar los videos lunes, jueves y sábado. Muy bien, entonces la pregunta número 45, la cual hay que responder que sí. ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Usted debe decir que sí, ¿verdad? Si usted de repente no apoya el sistema de gobierno de los Estados Unidos ni la Constitución, pues no le pueden dar la ciudadanía si no apoya, ¿verdad? Es importante que esa sí de el apoyo a la Constitución. Si nos preguntan qué es la Constitución, ¿Cuál es la Constitución? Vamos a decir, es la ley suprema de la nación. ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Es una república. Es una república. A república. Otras personas dicen, una república democrática, ¿verdad? Para que se les quede un poquito más grabado, siempre andamos un poquito más. ¿Y qué quiere decir una república democrática? Pues una república es que hay un presidente, ¿verdad? Un jefe de Estado que lo elige el pueblo. Por eso se convierte en democrática. Una república democrática, ¿ok? Algunas personas me dicen que se confunden con los partidos políticos. Democratic Republic. Pero bueno, no se confundan. Ustedes bien concentrados. ¿Cuál es la forma de gobierno? Una república, ¿ok? La número 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Qué quiere decir? ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad a los Estados Unidos? Esta pregunta nos lo hacen para ver si tú eres consciente del juramento que vas a hacer ahorita en la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque no quieren que una persona que no sea consciente de lo que está haciendo, pues haga el juramento. Y esto es porque tiene que ver con las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Es claro que vienen muchos beneficios entre ellos, ¿verdad? Poder vivir fuera de los Estados Unidos sin ningún problema. Pero uno de los problemas que viene sería que ustedes no entiendan las responsabilidades que se tienen. No es puro ganancia, sino vienen responsabilidades. Y entre ellos, ¿verdad? Tanto es como apoyar la forma de gobierno y la constitución, como también, ¿verdad? Tener lealtad a los Estados Unidos. Estados Unidos no te pide que renuncies a tu nacionalidad, ¿verdad? De tu país de origen. Más, no sé si tu país de origen no te permite tener otra nacionalidad. Pero bueno, Estados Unidos no te exige, ¿verdad? Que renuncies a otra nacionalidad. Más, sin embargo, sí te exige que entre las dos nacionalidades que tengas, tu lealtad esté a los Estados Unidos. Y por eso te hace este juramento. Bueno, en la 46 aún no te hace jurar. En la 46 te está preguntando si entiendes el juramento de lealtad. La número 47 ahora sí te pregunta. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Estás dispuesto o usted está dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad a los Estados Unidos? Entonces aquí la gran mayoría dice que sí. Si alguna persona no está dispuesta a tomar ese juramento porque a lo mejor su principio religioso no se lo permite, no tengas miedo, ¿verdad? Si tú dices, y yo tengo que decir que no porque mi creencia religiosa no me lo permite, entonces, ¿me van a negar la ciudadanía? No. Recuerden que uno de los derechos principales constitucionales que tenemos es practicar cualquier religión que nosotros quiéramos. Porque el gobierno no se puede poner por encima, ¿verdad? De nuestra creencia religiosa es una de las libertades que tenemos. Entonces, aquí si tú vas a decir que no, no te preocupes. Ahora, si es por un principio religioso, te recomiendo que lleves una carta, ¿verdad? De la persona encargada de la iglesia que tú perteneces o de la doctrina que tú perteneces. Y, ¿verdad? Le muestres prueba que tú estás diciendo, que no puedes decir que sí porque perteneces a eso. Y tus principios religiosos no te lo permiten, ¿verdad? Entonces, es importante que eso lo tomen en cuenta. Recuerden que todas estas preguntas hay que tenerlas memorizadas también en español. Para si en un momento dado nos piden, ¿verdad? Una explicación, pues podamos darla. También en ocasiones el oficial de estas preguntas las va a meter en la N-400 con las que no. A veces te las revuelven. Antiguamente todos decían, solo di todas que no y las últimas di que sí. Y muchas personas así estudiaban, pero los oficiales se percataron y empezaron a ir cambiando cada vez más la entrevista. Y ahora no solo te hacen más preguntas, sino hasta mezclan estas con las otras. Por eso hay que poner mucho oído, ¿verdad? Ahora, la número 48. Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si hay una guerra o hay algo y requieren, ¿verdad? Que los civiles tomen armas para apoyar, pues aquí tú estás diciendo que sí, ¿verdad? Con esta. Igual, si tu principio religioso no te permite, no tengas miedo, no te preocupes. Simplemente muestras prueba de que no te lo permite y no hay ningún problema. Aún así, te dan tu ciudadanía, ¿ok? La número 49. If the law requires it, are you willing to perform non-combat services in the U.S. Armed Forces? Si la ley lo requiere, ¿estás dispuesto a realizar trabajos de no combate o servicios de no combate, mejor dicho, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir esto? De repente, igual, si hay un conflicto, una guerra, entonces el gobierno de los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas requieren tu ayuda, pero no combate. ¿Qué sería un no combate? Pues que tú no vas con armas a luchar, sino requieren tu ayuda. Por ejemplo, ¿cómo podrías tú contribuir, verdad, a la causa? Podrías ser un chofer, un cocinero, podrías traducir, podrías enfermero o enfermera. O sea, cualquier tipo de ayuda, donar tu tiempo, ¿verdad? Cualquier tipo de ayuda que puedas dar, lo mencionarías en esa área. Si el oficial te hace esta pregunta, ¿verdad? Y te pide que le des un ejemplo, pues le dices esos ejemplos. I can be a driver, puedo ser un chofer. I can be a cook, ¿verdad? Puedo cocinar. I can be a nurse, puedo ser una enfermera. O sea, depende de lo que usted pueda, ese servicio puede ser a translator, a un traductor. Cualquier cosa que usted pueda contribuir, ¿verdad? En forma de no combate, hay que dar esos ejemplos. Y la número 50, if the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian directions? Si la ley lo requiere, usted está dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil. ¿Qué serían trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Pues un ejemplo sería, por ejemplo, si hay un desastre natural. Siempre lo mismo, un desastre natural o algo, algo que requiere, ¿verdad? Que haya disciplina social, que nos agrupemos y que nos dejemos guiar por la dirección civil, que son los policías, los bomberos, la Cruz Roja, o sea, esas leyes locales, ¿verdad? Que nos van a guiar. Ellos lo que no quieren es que seas una persona que, por ejemplo, si Dios no quiera, ¿verdad? Hay un desastre natural, un incendio o algo y no te quiere salir de tu casa, pues esto quiere decir, ¿verdad? Que te estás comprometiendo a, ¿verdad? Dejarte guiar por la dirección civil, que eres una persona cívica, que eres una persona que viene a contribuir a la sociedad y no viene a algo más. Después, enseguida, por lo regular, el oficial a veces te va a pedir que pongas tu dedo índice, index finger, también reconoce index, suena como índice, porque eso es, pero aprende a familiarizarlo. También, este tip muy importante, cualquiera de todas estas preguntas que te hagan, no te quedes callado. Lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Nunca digas, I don't understand, porque eso es lo peor que puedes hacer, porque tú estás admitiendo que no entiendes, ¿verdad? Que no comprendes, entonces no digas, I don't understand, no te quedes callado, no hay peor lucha que la que no se intenta, di lo que puedas. Si sabes la respuesta, pero no tienes cómo decirla, tu inglés está limitado en ese momento, no te sientas mal, tú di lo que puedas. Al oficial, en muchas ocasiones hay que mostrarle que uno entiende y no ocupa un inglés amplio, uno ni elocuente, simplemente con que des dos, tres palabritas y el oficial con eso dictamine que sí entendiste la pregunta y que eres consciente tanto del juramento como de lo que se te está preguntando, es más que suficiente. Pero lo peor que puede hacer uno es quedarse callado, porque entonces el oficial no puede comprobar tu inglés. Y me pasa mucho con personas con las que practico, me dicen, es que no sé qué decir, y le digo, dime lo que puedas. No, 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 exáltate. No, hay que practicar que digas lo que puedas. No tienes que decir exactamente lo que yo te digo. Tienes que ejercitar esa parte también, porque es importante que si te topas en una situación como esta durante la entrevista, puedas elaborar una respuesta, ¿verdad? Y con esto le des una demostración al oficial. Muy bien, amigos, si les quedó alguna duda de este video, vayan a ver cualquiera de estos dos videos que responden de seguro a tu pregunta. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseo toda la suerte del mundo. Si no tienes tu entrevista, recuerda, aquí seguiremos trabajando duro, tú y yo, para que logres esa meta que te pusiste enfrente. Nos vemos en el próximo video. Chao.